Radio Natividad te invita a la decimacuarta Gran Noche de Luz. Este sábado 28 de octubre, 28 de octubre, desde las 5 y 30 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Besaremos con María el Rosario. Santa Eucaristía. Eucaristía, mi gato de amor. Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. Adoremos a Jesús sacramentado. Yo soy la luz del mundo. Décima cuarta Gran Noche de Luz, con la participación musical de Andrés Aricona. Y yo soy un soñador, con tres colores, viento y mi corazón. Anderson Uceche. Yo soy el barro, y tú eres el padre Luz. El padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos caben. Lo decía el papa, vengan, vengan porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. 28 de octubre. Lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Y nuestra transmisión en vivo a través de www.radionatividadetv.com. Décima cuarta Gran Noche de Luz. Servimos al Dios de Israel. Una señal llena de bendiciones. 117 Natividad. Natividad. Bueno, amigos, amigas, qué alegría estar aquí a esta hora, en este lugar maravilloso, santo, bendito sea Dios. Y para llevarles las buenas noticias de parte de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgen de los Ángeles. Bueno, amigos, estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y tenemos una invitada muy especial esta tarde. Bueno, las dos somos invitadas. Nos invitó Jesús. Sí, señor. Por aquí está Isea. Que ustedes la conocen muy bien también. Gracias, hermana Fanny. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la tarde. Queremos, pues, compartir con ustedes la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿sí? Y, bueno, ya saben que estamos en una programación especial, que muy pronto ya se acerca la noche, la gran decimacuarta noche de luz. Para nosotros es un agrado porque, bueno, podemos compartir con muchísimas personas. Y recuerden que llevar esa palabra del Señor a tantas personas que la necesitan, pues, eso no tiene precio. De verdad que para nosotros es un agrado compartir el día de hoy. Hoy jueves nos tocó, pues, a la hermana Fanny y a esta servidora, Andri Vivas. Todos los días han estado varios servidores de la radio también compartiendo la palabra, compartiendo esa luz que viene de Cristo Jesús. Y, bueno, el día de hoy, pues, así como lo dijo la hermana Fanny, somos las invitadas por nuestro Señor Jesucristo. Y, bueno, vamos a invitar un amigo hermoso que nos va a acompañar también y que nos va a dar luz, paz, alegría, que nos va a mostrar el camino correcto. El que nos dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Y se llama el Espíritu Santo. Amén. Entonces, a ver, amigo, amiga, papá, mamá, usted cómo está, qué está viviendo, qué equivocación lleva, qué mal está causando quizás lo que usted está viviendo. Pero usted no se ha dado cuenta, amigo, amiga, y la luz de Cristo quiere llegar a usted para que esas tinieblas sean transformadas en luz. Y esa luz irradie, ilumínela, que es la luz de Cristo a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, a cualquier hermano. Que usted donde llegue, usted quien quiera que sea, donde quiera que usted llegue, eso es como que llegó un faro amplio, encendido, que ilumina y alegra a todos. Entonces, con esta alegría vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Si usted quizás ha vivido equivocado y nadie le decía ni nadie le tendía una mano, bueno, hoy Dios con su luz está esperándole a usted. ¿Sabe para qué? Para que usted le dé permiso de ser iluminado por esa potente luz que se llama Jesucristo. Entonces, vamos a invitar nuevamente al Espíritu Santo. Hoy se acaba la tristeza, hoy se acaba el temor, el descontento, el decir, me siento impotente, no puedo salir de donde estoy. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y ahora rezamos una Ave María, usted la comienza con todos los hermanos que están escuchando, porque la Virgen también es nuestra invitada de honor. Y le pedimos a la Santísima Virgen María que interceda por cada una de nuestras necesidades, principalmente por esta decimacuarta noche de luz, que bueno, tenemos ahorita ya el próximo sábado a celebrarse aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Entonces, la Santísima Virgen María siempre intercede por cada uno de nosotros, va a interceder también por esta noche de luz que pues viene a traer eso, la luz a tantas, a tanta oscuridad, hermana Fanny y queridos oyentes que vemos en este mundo. Así que la luz resplanderse con nuestro Señor Jesucristo, así que esa es la fe y eso es lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Por eso la Santísima Virgen María está allí presente para también ayudarnos a interceder. Así que decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recordemos que tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas, vamos a interactuar con ustedes a través del 0424 704 1430. Así que si tienen alguna pregunta de esta noche de la luz, si quieren saber alguna cita bíblica que les pueda ayudar para cualquier acontecimiento que esté ocurriendo ahorita en este momento en tu vida, bueno, se puede comunicar con nosotros a través de los mensajes de texto, mensajería de WhatsApp 0424 704 1430. ¿Escuchamos un tema musical, hermana Fanny? Ah, bueno, sí, 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 un tema musical bien bonito, uno del Espíritu Santo, bueno, para invitarlo, bueno, él ya está invitado, pero bueno. Radio Natividad te invita a la 14ª Gran Noche de Luz. Radio Natividad te invita a la 14ª Gran Noche de Luz. Radio Natividad te invita a la 14ª Gran Noche de Luz. Radio Natividad te invita a la 14ª Gran Noche de Luz. Servimos al Dios de Israel La luz del mundo es Jesús No se nos puede olvidar queridos hermanos Y por eso es que hacemos esta noche de luz A veces decimos gran noche de luz Es que es muy grande No tenemos nosotros El conocimiento de lo que puede ocurrir En una noche de luz Y hemos visto muchos testimonios Hermana Fanny Hay personas que le escriben a uno Gracias a Dios toda la semana Hoy no he montado la imagen La voy a colocar ahorita en el estado Pero cada vez que coloco las imágenes De la noche de la luz siempre hay alguien que escribe Ayer incluso y bueno si está en sintonía Carly la saludo con mucho cariño Este una persona que conocí solamente De uno o dos días solamente O sea no la pude ver más Pero ella tiene mi número de teléfono Y ayer precisamente me escribe Me dice a qué horas empieza A qué horas termina Andri la noche de la luz Porque bueno yo no tengo carro Y pues necesito decirle al taxista Que me recoja Y me dice mira Es increíble Lo que hizo En mi primera noche de luz O sea hace como 10 años Me dice ella Sí espectacular Y dice mira Ese día me gané un rosario Un rosario que es iluminativo O sea en la noche alumbra Y mi hija lo carga para arriba y para abajo Bendito sea de luz Entonces yo digo O sea esa es la esperanza El bien Ese es el bien Entonces qué bonito es querido hermano Tú que a lo mejor A lo mejor no hayas venido O a lo mejor vayas a venir por primera vez O a lo mejor sea su 14 noche de luz En la cual estás presente O desde su casa O desde su casa pues Lo puedes vivir desde allá Exactamente Pero mire qué bonito hermana Fanny Es que podamos entender Esa cercanía de Jesús con nosotros Porque de eso es que se trata Realmente no es un espectáculo No es un concierto No es Es una alabanza para nuestro Señor Jesucristo Y que gracias a alabarlo a Él De glorificarlo a Él Vienen las bendiciones para nosotros Amén, amén, amén Y bueno amigos Todos hablamos O se habla de Halloween Yo hablo poco Pero no es porque sea malo No, no, no Sí claro que no es bueno Pero qué significa Halloween Porque dicen El culto a los muertos Es la noche de las brujas La noche de la oscuridad Y esto es así como Esto es importantísimo amigos Que entendamos Que es una noche ¿Sabe de qué? De pecado De locura De pecado Puede que aquí no En este país Tan hermoso Aquí quizás esta Tradición No está tan extendida Ni es tan conocida ¿Y por qué es que se llama La noche de los muertos? Porque es una tradición Unas costumbres De otro país Que se fueron extendiendo Y decían que el 31 de octubre Salían muertos A las calles Venían muertos Dando vueltas por allí Y porque se pintaban la cara Y se ponían este antifaz Y todo eso ¿Saben para qué? Para que los muertos No los conocieran Entonces si me venía buscando A mí yo me pongo una careta Y eso Y a mí no me va a conocer Amigos Eso era sencillo Es decir Era como unos cuentos Que se echaban Pero ¿Qué pasó? Que el enemigo Se vale de todo eso Para realizar Cosas horrorosas Amigos Horrorosas Que nosotros Pues un poquito hablábamos Aquí con Andri Pero yo casi no Y que no solamente De las personas Perdón hermana Fanny Que participan De esas actividades Sino que también nosotros Desde nuestro hogar Si permitimos también Que nuestros hijos Vayan y repartan caramelitos Así como ellos Lo llaman de sencillo Ay pero que es tanto Ir a llevar un caramelo Tocar la puerta Y entregar un caramelo No Es que no es eso El hecho es que Si yo me visto Con los colores Que ellos Pues obviamente patrocinan Si yo reparto caramelo Si yo estoy en la misma jugada Pues soy partícipe De esas actividades Y ellos lo que quieren Es recolectar Ese tipo de personas Así como nosotros Nos colocamos a la Virgen María En una franela Así como llevamos El rosario O una cruz Que nos identifica Y nos representa Ojo No somos adoradores De nada Sino que realmente Sabemos que adoramos A nuestro Señor Jesucristo Pero Así como nosotros Andamos Así nos convertimos Entonces ¿Qué pasa Con aquel El que se disfraza Con aquel El que se viste De bruja Con aquel El que lleva Los colores Naranja y negro Pues sencillamente Está dándole culto A algo Que se va a dar Y que para ello Pues obviamente Le da El reconocimiento Como tal Y llamar la atención Es increíble Amigos Pero entonces Tenemos una palabra Que hemos compartido Con Andrew Hemos estado compartiendo En la carta De San Pablo A los Efesios San Pablo Escribió 13 cartas Yo cada rato Digo eso En todos los programas Porque es importantísimo Que San Pablo Que no caminó Con Jesucristo Escribió 13 cartas Y nosotros Que caminamos con él Ni nos parecemos Siquiera Y que lindo Hermana Fanny Que esta semana Fíjate que todas Las cartas Son de San Pablo De San Pablo Y a los romanos A los romanos Le dan romanos 6 Pero vamos Con Efesios Capítulo 5 Escuchemos esto Dice En otro tiempo Yo le decía Andrew Ojalá que se pueda decir De nosotros así En otro tiempo Ustedes eran tinieblas Pero ahora Son luz en el Señor Pórtense como hijos De la luz Con frutos De luz Y luego sigue Busquen lo que le agrada Al Señor No tomen parte En las obras De las tinieblas Donde no hay nada Que cosechar Con solo decir Solo decir Lo que hacen Las personas A escondidas Porque lo que se hace El 31 En el día De Halloween O el día Del culto A los muertos O el día De las brujitas No todas No todas las personas Pero mucha gente El diablo Se ha encargado De aprovechar Que salgan Unas personas A compartir un dulce Se ha aprovechado Para crear un mundo De maldad De tinieblas Entonces dice Solo con decir Lo que hacen A escondidas Da vergüenza Es que Si nos enteráramos De lo que sucede El 31 Pero no solamente El 31 Es que ahorita El sábado Es 28 Que gracias a Dios Aquí La noche De la luz En el mundo entero No sé si celebrarán El sábado O el martes Es que el sábado pasado Ya habían negocios Adornados Nocturnos Donde tenían Ya la fiesta De Halloween Pero Y luego dice No 8 días después La octavita La octavita Como la de la feria Dice Pero al ser iluminados Por la luz Se vuelve claro Y lo que se ha aclarado Llegará incluso A ser luz Entonces Y luego sigue diciendo Despierta Tú que duermes Levántate De entre los muertos Y la luz De Cristo Brillará Sobre ti Papá Mamá Jovencito Mi amor Y niños también Quizás Están acostumbrados Están dormidos Es que la noche de luz Yo También le decía a usted No es solamente El 31 Es que hay personas Que están viviendo El Halloween Hace 8 años Todos los días ¿Qué le parece? O todos los viernes O todos los sábados ¿Qué quiere decir eso? Vivir en pecado Vivir en tinieblas Dice Despierta Tú que duermes Usted está dormido En el pecado Está dormida Yo vivo así Yo a veces Escucho y digo Dios mío Yo a veces Cuando voy llegando 6 de la tarde Caminando Manejando Yo voy mirando Y digo Las personas Van llegando a su casa En pecado otra vez Como opacos Como tristes Y mucha gente brava ¿Por qué? El mal genio Es del pecado También Falta que Dejarse iluminar Por Cristo Despierta ¿Usted cómo se llama? Dios le está diciendo A usted Roberto Despiértate Levántate De entre los muertos Estás acostado Con los muertos ¿Y cuáles son los muertos? Las mentiras Las trampas El engaño El engaño La infidelidad Lo que sea Todo lo que no le agrada A Dios La misma tristeza Exacto La depresión Pero mire que bonita La invitación de Dios A través del apóstol San Pablo En la carta A los Efesios En el capítulo 5 En el verso 8 Dice Porque al ser iluminado Por la luz Se te va A aclarar Todo Y incluso Llegarás a ser Luz ¿Y cuántas personas Ha escuchado usted André? Que han vivido En tinieblas Y luego Se dejaron iluminar Por la luz de Cristo Y ahora son Misioneros Misioneras Jóvenes Santos Maravillosos Dando el testimonio Entonces amigo Nadie está perdido Para Dios No hay nadie perdido Está Dios En este momento Amigos Miren Se me eriza la piel Y Jesús Con su luz Mirando sus tinieblas A ver si usted le permite Que él Cambie Esas tinieblas Por luz Sí Y fíjate Aquí dice Despierta Tú que duermes Levántate De entre los muertos Y Cristo Te alumbrará O sea Yo lo veo así Hermana Fanny Y bueno Para todos los que nos Escuchan a esta hora De la tarde Cristo te alumbrará Él va al lado De nosotros Él va Llevando esa luz No una luz Física De una lamparita No Él mismo es la luz Él mismo Es el que ilumina Nuestros sentimientos Nuestra mente Nuestro corazón Y así Nos va llevando Por su sendero Dice Incluso Llegarás A ser luz Para otros Es que es tanto Lo que Cristo Te puede iluminar Lo que te puede dar Como te pueda conducir Que ya tú Empiezas a ser luz Para los demás Para los que tenemos A nuestro alrededor Nuestra familia Principalmente Los que tenemos A nuestro alrededor En el trabajo Porque cuántas personas Necesitan luz En tu oficina En no sé Si eres dueño De transporte público Y manejas una buseta Cuántas personas necesitan Mira Yo venía de Taribarita Y me monté En un transporte público Y había un jovencito Manejando O sea Yo digo jovencito Porque uno estaba acostumbrado A ver siempre personas mayores ¿No? Un muchacho manejando Y un muchacho Que otro muchacho Se le acerca la ventana Y le dice Me puedes dar la cola Y los trajo a tres muchachos Hasta aquí Gratis O sea No le cobró nada Tampoco se puso molesto Porque se montaron tres Porque uno solo fue el que pidió la cola Se montaron tres Y bueno Lo más hermoso fue Que nos bajamos los cuatro Aquí en las lomas Y los muchachos Dijeron gracias ¿Ok? Entonces Yo digo mira Así no conozcas tú de la palabra Hay personas Que sin conocer la palabra Tienen más luz Que lo que conocemos la palabra Mire y hay un ejemplo bonito André Esto que usted está hablando Que esto de dejarse iluminar ¿Sabe qué? Quiero contar esto que es de un niño Resulta Y vamos a buscar niños Que quieran dejarse iluminar Por Cristo así Desde ahora Para que esa luz llegue a los demás Resulta Que yo hablo con un niño ¿No? Entonces tú en su casa Entonces el niño Todos los niños son ellos Entonces Pero es dejarse iluminar por Jesús Entonces el niño Bueno Me dijo el papá No es que usted viera el almuerzo Eso para almorzar El niño es bueno Pero se demora mucho No obedece ¿Vio? Son tinieblas más sencillas Pero ahí están Entonces el niño Habló con Jesús El niño habló con Jesús Cerró sus ojos Habló con Jesús Yo lo fui ayudando un poco Y bueno Cuando terminamos Dice ese niño Le digo yo ¿Y cómo te fue? Dijo pues ¿Sabe qué? Yo decido Yo esto no puede ser Pobrecito mi papá Mi papá es ayudándome Con las tareas Y cómo hacer el almuerzo Y esto ¿Y por qué ese comportamiento mío Con el papá? Con mi papá No Yo me estoy dando cuenta Que mi papá merece mi respeto Que mi papá merece Que yo no le sea una carga Yo lo escuchaba Decía Solamente la luz de Dios Puede hacer que un niño Diga eso Dijo no ¿Y sabe qué? Mi papá merece hasta un tiempo libre para él Es decir Mi desobediencia y todo No le van a quitar el tiempo a mi papá Yo dije Señor Entonces amigos A dejarnos iluminar por Cristo Porque mire lo que dice aquí Gala Efesios Perdón Capítulo 5 Versos 8 Y siguientes Dice Así usted se atinieblas Dice Si se deja iluminar por Cristo Usted llegará incluso A hacer luz Vamos a hacer luz ¿Qué dice usted? Yo quiero ¿Quién dice por allá en la casa? Yo también quiero Los niños que digan Todos Y si alguien está en pecado De nuestros hermanos oyentes Oiga Levántese la orden de Dios Levántate de entre los muertos Que la luz de Cristo Quiere brillar sobre usted Papá Para que sus hijos lo vean radiante Para que así acaben todas esas peleas Y todas esas discusiones En su casa Amén Amén Escuchemos un tema musical Cuando tenemos las 2 y 37 minutos de la tarde Amén Este sábado 28 de octubre 28 de octubre Desde las 5 y 30 de la tarde Iniciamos con el Santo Rosario Besaremos con María El Rosario Santa Eucaristía Música, alabanza Y cierre con adoración al Santísimo Adoremos A Jesús sacramentado Yo soy la luz del mundo Décima cuarta Gran Noche de Luz Con la participación Chical de Andresa Y yo soy un soñador Con tres colores Pinto y mi corazón Anderson Uceche Yo soy el barro Y tú eres el paredo El padre Gustavo Roa y su banda En la iglesia todos caben Lo decía el papa Vengan Vengan porque en la iglesia todos caben Un evento gratuito para el pueblo de Dios No al Halloween Sí a la luz 28 de octubre Lugar Centro Comercial La Nueva Jerusalén En Las Lomas Y nuestra transmisión en vivo A través de www.radionatividadestv.com Décima cuarta Gran Noche de Luz Servimos Al Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Bueno amigos, amigas Continuamos con esta palabra preciosa De Efesios Capítulo 5 Versos 8 Y siguientes Mire que se diga de usted De mí también Porque yo también tengo mis tinieblas Para que sepa Yo de verdad en estos días Grabé un programa sobre el orden Y yo dije Empecé a revisar mi cuarto Y a ordenar unas cosas Porque uno habla Yo del orden Porque a veces el orden El desorden en las casas Entre los esposos Crea a veces hasta divorcios Conduce, perdón A un divorcio Entonces fíjese Yo también me cuestioné Estoy arreglando mi cuarto Que no era que estaba Pero si hay cosas Que hay que arreglar Entonces que se pueda decir De usted, de mí En otro tiempo O la semana pasada O hasta hoy 26 Ustedes eran tinieblas Pero ahora son luz En el Señor Fíjense lo que nos dice Dios O San Pablo Pero de parte de Dios Pórtense como hijos De la luz Con bondad Con justicia Cuántas cosas injustas Esos son tinieblas Pagos injustos Ayer le pregunté a alguien ¿Cuánto le pagan a usted? Cuando me dijo ¿Cuánto le pagaban? Dije Señor Perdónanos a todos Señor Con bondad Con justicia Con verdad Cero mentiras Entonces bueno ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues no continuar Más en tinieblas Levántate Despierta Tú que estás dormido Joven Tú que estás a lo mejor Metido en lo que no debes Mi amor Y te has quedado Porque es que eso hace el enemigo Como que nos duerme Nos distrae No, no, no Es que esto No me parece mal No me parece mal Despierta tú que duermes Levántate Amigo ¿Usted por qué Le gusta andar con los muertos? No solamente el 31 Sino cuando Dice el Padre La Rañaga ¿A usted le gustaría Cargar un muerto Al hombro Varios días? Pues Eso hace mucha gente Cuando no perdona Un resentimiento Un rencor Lleva a un muerto allí Un pecado Es cargar con un muerto Pero Dios dice Levántate De entre los muertos Y la luz de Cristo Brillará sobre ti Efesios Nuevo Testamento Hay personas que no saben Donde queda la carta Los Efesios Nuevo Testamento Capítulo 5 Busquen allí A partir del 8 Pues Hasta vergüenza De hablar De los que ellos Hacen en secreto Pero cuando Todas las cosas Son puestas Al descubierto Por la luz Queda en claro Fíjate ¿No? O sea No hay oscuridad Que Dios no la pueda aclarar Solo es decisión nuestra No hay tinieblas Que el Señor No pueda sacar esa alma No pueda sacar Que sea más potente Que la luz Exactamente Que Algo que Hablaba mucho Con papalí Ayer precisamente Que tuve la oportunidad De compartir con él Decía La oración Andri La oración O sea Tenemos que doblar Más rodillas Hermana Fanny Tenemos que Concentrarnos más En lo que es importante ¿Por qué? Porque vemos hoy en día Muchas personas Deprimidas Tristes Desconsoladas Pero por qué Nos desconsolamos Por qué nos entristecemos Y por qué tenemos Depresión en nuestro cuerpo Sencillamente Porque no Le damos Ese Puesto número uno A través de la oración Él me decía El Santo Rosario Es fundamental El Santo Rosario Es un arma Que tenemos nosotros Los cristianos católicos Para poder Combatir a Satanás Para poder Combatir las tinieblas Para poder tener Esa fortaleza De que A lo mejor No soy la mejor No soy La que no tengo pecado Al contrario Son muchos los pecados Que me acompañan Pero gracias a tener La oración Firme Conmigo Diariamente Puedo soportar Y a su vez Empezar a esquivar Esas tinieblas Amén Y sabe también Algo importante Andri Y para todos Es el silencio Porque a veces Estamos ocupados Que sea hablando De política Que sea hablando Hasta de Dios Pero no callamos Entonces Esas tinieblas Yo me las tapo Sin maldad Las voy cubriendo Y cubriendo Hablando de esto Hablando del otro Amigos Yo les decía A los niños Una vez Cuando empecé Les decía Cuando yo hago silencio Me doy cuenta Que no soy tan buena Como yo creo Cuando yo Y esto es verdad Amigos ¿Cuántas veces Después de quedarme En silencio Digo Ay Dios mío Pero esto Cambio las determinaciones Por otras Había tomado Esta determinación Porque estaba brava Pero la voy cambiando ¿Vio? En el silencio Es decir Oración de silencio De escuchar Y no nos podemos No nos puede dar miedo Hermana Fanny ¿Sabe qué? Se lo digo Porque lo O sea Lo viví Hubo algún momento En que yo Me postraba En frente al Santísimo Y me quedaba allí mirándolo Y no sabía Qué decirle No tenía palabras En mi boca Claro Cuando estaba comenzando A lo mejor Pues uno también No tenía esa Esa habilidad ¿No? Para Pero es que no hay que tener Ningún tipo de habilidad Sencillamente Tú me miras Yo te miro Y allí estamos Yo creo que es lo más hermoso Y también aprendemos a callar Porque estamos Muy Compenetrados Congestionados Congestionados Se llama la herejía de la acción Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y no Entonces no hay tiempo Para ir adentro Para ir dentro De nosotros mismos Y también la palabra Nos ilumina mucho Sí señora Y eso es lo que queremos Este sábado Hermana Fanny A eso invitamos A todas las personas ¿A qué horas es? ¿A qué horas? Para que le diga aquí A todos los hermanos Bueno mire Realmente pues El Santo Rosario Está pautado Para las cinco y media De la tarde Si hay algún cambio Para las cinco de la tarde Porque es que estamos También pues Proyectando mucho En que la programación Pues bueno Se cumpla ¿Sí? Ya que pues Si se dice que la Eucaristía La Santa Eucaristía Comienza a las seis y media Que sea a las seis y media Como tal ¿Ok? Entonces bueno Se está organizando Igual ya mañana A las personas Que le toque el programa A las dos de la tarde Van a tener ya estipulado El cronograma como tal Del día sábado La programación como tal Para que podamos pues En lo mejor posible Llevarla a cabo Recordemos que tenemos Tres invitados especiales Bueno el invitado Más importante Es nuestro Señor Jesucristo Con él Arrancamos con La Santísima Virgen María Porque obviamente Arrancamos con El Santo Rosario Luego la Santa Eucaristía Que es el culmen De toda oración Y nosotros lo hacemos De primero Porque nosotros Pues sabemos La magnitud Que tiene Nuestro Señor Jesucristo ¿Ok? Este Tenemos allí Radio Natividad Te invita A la décima cuarta Grande noche de luz Este sábado Veintiocho de octubre Veintiocho de octubre Desde las cinco Y treinta de la tarde Iniciamos con El Santo Rosario Santa Eucaristía Música, alabanza Y cierre con Adoración al Santísimo Adoremos A Jesús Sacramentado Yo soy la luz del mundo Décima cuarta Gran noche de luz Con la participación Chicale De Andresa Y Gómez Anderson Uceque El padre Gustavo Roa Y su banda En la iglesia Todos caben Lo decía el Papa Vengan Vengan Porque en la iglesia Todos caben Un evento gratuito Para el pueblo de Dios No al Halloween Si a la luz Veintiocho de octubre Lugar Centro comercial La Nueva Jerusalén En Las Lomas Y nuestra transmisión En vivo A través de www.radionatividadetv.com Décima cuarta Gran noche de luz Servimos Al Dios de Israel Bueno Allí escuchamos la invitación Ya saben que es este próximo sábado Veintiocho De octubre Cuando vamos a celebrar La decima cuarta Noche de luz Aspiramos Estar acá A las cinco De la tarde Usted también Puede estar acá A partir de las cinco De la tarde Para que puedas Tener la oportunidad También De compartir Mira Qué hermoso Porque hermana Fanny No solamente venimos De repente A escuchar A estos grandes artistas Que tenemos Y que sabemos Que ellos vienen A alabar Y a glorificar al Señor Y que a nosotros Nos van a llevar También a ese nivel Y eso es hermoso Pero qué bonito Es cuando nos encontramos Con personas extrañas Que se sientan Al lado de nosotros Podemos compartir Experiencias De repente Entre una y otra Programación Que tengamos Para esa noche De repente Ellos puedan hablar Mi parroquia Hizo esto Ay a mí me encantaría Llevar eso también Para mi parroquia Porque fíjate Que es bonito Entonces Qué bonito es Cuando podemos También ver Ese panorama De iglesia No solamente en salida Sino también unida ¿No? Todos unidos Con un solo propósito Que es amar Y adorar A nuestro Señor Jesucristo Aleluya Y dejarnos iluminar Por su luz Para hacer luz Pero no la luz de Fanny Sino la luz de Cristo Amén Y amigos Para ir terminando Este Seguimos con Un poquitico Vamos a orar Con Efesios Capítulo 5 Nuevo Testamento Y dice Examinen La razón que nos dan Examinen pues Con mucho esmero Su conducta Dice San Pablo Iluminado por el Espíritu Santo No anden como tontos Sino como personas Sensatas No como tonto En el pecado En la oscuridad En la tiniebla Sino como personas Sensatas No importa si hasta hoy Digo yo amigo Que está escuchando Amiga No importa si hasta hoy Usted estaba Cubierto Cubierta Por la tiniebla Que no veía nada Bueno pues Sepa que Jesucristo Le está mirando Que Jesucristo Está pendiente De usted Y dice Que su luz Se va a volver A ser clara Incluso dice aquí San Pablo Y lo que se ha aclarado Va a llegar a ser incluso A ser luz Así que va a empezar A brillar en su rostro Levántate Dice Isaías En el capítulo 60 Levántate Y brilla Porque ha llegado Tu luz Y la gloria de Dios Apareció sobre ti Entonces bueno Vamos a orar Porque resulta Que somos frágiles Yo también Somos débiles Uno a veces quiere dejar esto Que no está bien Pero Volvemos para allí Vamos a ayudarnos Unos con otros Vamos a ayudarnos Pero también Primero vamos a bendecir A Dios Padre celestial Padre misericordioso Bendito seas Porque nos regalas Esta luz De Cristo Porque permites Que Cristo En este momento Nos esté Llenando De su luz A través De tu palabra Señor Bendito seas Por este lugar Santo Desde donde El sábado Se llevará a cabo Esta alabanza Maravillosa Bendito seas Por este lugar Santo Que tú mismo Te has reservado Señor Aquí en Radio Natividad En esta área Maravillosa Bendito seas Señor Por las personas Por los hermanos Que permiten Que tú seas Bendecido Alabado Glorificado En esta área Santa Bendito y alabado Seas por cada hermano Por cada hermana Que está colaborando Por los que están Escuchando Por todos los que van A ser sanados Revestidos De la fuerza Y el poder De tu Espíritu Santo Y Padre celestial En el nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo Te pedimos En este momento Señor Toma A cada papá A cada mamá A los jóvenes Los y las jóvenes Toma Las familias Toma Cualquier hermano Cualquier hermana De cualquier Denominación Religiosa De cualquier Ideología Política Tómanos A todos Señor Tómanos Y muéstranos Señor Esa luz Que está esperando Para iluminar Nuestras vidas Muéstrale A cada papá A cada mamá Muéstrale Lo que es la tiniebla Y lo que es La luz de Cristo Padre celestial Padre misericordioso En el nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo A través de tu Espíritu Santo Muestra la tiniebla Bendito sea Señor Para convertirla En luz Pero muéstrame A mí también Cual es mi tiniebla Cuál es mi oscuridad Cuál es mi tumba Como dice el profeta Como dices tú A través del profeta Ezequiel Abriré sus tumbas Y lo salé Haré salir De sus tumbas Señor Allí donde hay Allí donde hay esa tiniebla De discusión También De incomprensión De palabras negativas Que generan Rabia Odio Allí Señor Donde hay Escondidos Esos resentimientos Señor Señor bueno En este día En el nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo A través de tu Espíritu Santo Has desaparecer Toda esa Importancia Toda esa carga Que tenía Ese pensamiento Ese recuerdo Esa actitud Has desaparecer Todo eso Que quitaba La paz La alegría La confianza En el nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo A través de tu Espíritu Santo A llegar tu luz Padre Celestial Y la luz de Cristo La luz del Espíritu Santo Y de la Virgen Hazla llegar A la mente Al corazón Al alma De cada uno De estos hermanos A mi alma A mi vida Bendito seas Padre Bendito seas En este momento En el nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo A través de tu Espíritu Santo Creyendo en tu Palabra Señor Transforma la tiniebla En luz Bendito seas Bendito y alabado seas Que brillen los rostros Que brillen las almas Que brille todo nuestro ser Y que ese brillo Y que ese brillo Esa luz Sea irradiado Allí en la familia Allí en la comunidad En el grupo de oración En la parroquia En el lugar Donde se congregue Cualquier hermano Donde se reúnan Para hacer el bien Bendito y alabado Sea Señor Y que se acabe Y que se acabe Toda discusión Toda pelea Toda guerra Porque tú Lo puedes todo Bendito sea Señor Y creemos Lo que tú nos dices Antes de que me llames Yo te responderé Y aún estarás hablando Y ya habrá sido Atendido Bendito sea Señor Para ti la gloria El honor El poder El respeto En el nombre de Jesucristo A través de tu Espíritu Santo Amén 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 Y amén Amén Bueno queridos hermanos Ya estamos llegando A la parte final De este programa especial Recordemos que tenemos Una programación especial A las dos de la tarde De dos a tres de la tarde En donde Pues hablamos un poquito De lo que va a ser Esta noche de luz Esta decimacuarta noche de luz Este próximo sábado Veintiocho de octubre Así que tú estás invitado Si no pueden venir Hasta el estacionamiento De Radio Natividad No nos pueden acompañar Acá directamente Le pedimos oración A todos ustedes también Escúchenos a través De nuestros diales Sea ciento uno punto siete O noventa y cinco punto siete Y también a través De triple doble Radio Natividad TV punto com Recordemos que vamos a salir Totalmente en vivo En vivo Ok En nuestro canal De YouTube También nos pueden seguir Por acá también Y bueno Ver toda la programación Que vamos a tener Este día sábado Veintiocho de octubre Y algo pequeñito André Para todos Es que Dios puede sanar Y lo hace a través De los medios de comunicación A través de Radio Natividad Y de cualquier micrófono De cualquier red social Dios está sanando Dios está vivo Y pasando por nuestras vidas Hoy y siempre Amén Amén Sí señor Bueno Hemos llegado Hemos llegado A todos ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén Bueno Y con cariño Pues seguimos unidos En la oración Y recen por nosotros También Como dice el Papa Sí señor Ahorita vamos a tener La coronilla De la misericordia Así que no se parte De su dial En un momentico Ya volvemos otra vez Con todos ustedes Está tomándose el señor De su dial Y con cariño De su dial